Pues aquí estamos con Mariano Taboada, director comercial de América Latina de Linox. Y estamos hablando un poco de los cambios en el desarrollo, más bien en cómo se diseñan las cocinas actualmente y qué es lo que está buscando el mercado. Correcto. Y Mariano, tal vez si nos explicase un poco más las soluciones que tienen ustedes. Claro, mira, hoy día el mercado está pasando por un proceso de buscar cocinas mucho más eficientes, cocinas mucho más rápidas, mucho más eficientes en metros cuadrados y en diseño. Nosotros tenemos una solución que se llama Oracle. Oracle es un equipo que es un todo en uno. Es un high speed oven, pero también a la vez es un combi wave. Esto que me permite, es un equipo que es total y absolutamente countertop. Yo lo puedo montar sobre cualquier superficie. No necesito campana, no necesito extracción, ¿no? Y puedo cocinar, puedo cocinar, por ejemplo, aquí tenemos un menú donde estamos haciendo, estamos haciendo costillas, estamos haciendo alitas, estamos haciendo hamburguesas, estamos haciendo tacos, haciendo camarones, unos tacos de camarones, ¿no? Sí, camarones. Hemos hecho un taco de camarón al tempura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy día me permite poder abrir negocios con menos superficie en metros cuadrados en cocina, con personal menos capacitado y poder tener una oferta súper amplia. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la recepción del mercado de este tipo de horno? No, es increíble. Hoy día es el merques, es el horno que hoy día está creciendo más en ventas en el mundo, porque justamente podemos hacer, podemos montar negocios muy eficientemente, ¿no? Muy bien. Y lo podemos ir a ver un poco más de cerca. Claro. Y que nos lo habrás. Por acá. Voy a pasar allá para ver un poco. Por ejemplo, lo que vemos es que tiene una interfase totalmente personalizable, donde yo pongo las fotos de mis productos. Sí. ¿Para qué? Para que mi usuario final, que es el cocinero, la persona que está acá de parada atendiendo, simplemente si quiere hacer, por ejemplo, en este caso, quiere hacer un pulpo, solamente aprieta la foto del pulpo, pone el producto, y en dos minutos tiene un pulpo listo. No tiene que hacer nada más. ¿Qué más tenemos? Tenemos equipos. Todos nuestros equipos están conectados a Wi-Fi. Están conectados a un cloud, a una nube que se llama Naboox. En este caso, Naboox Plush. Desde ahí nosotros vamos a poder bajar información, vamos a poder bajar recetas, vamos a poder administrar nuestros equipos. Imagínate una cadena que tiene muchos equipos distribuidos en un montón de sitios. Sí. ¿Ok? Nosotros podemos, con un celular, con un computador, un tablet, podemos administrar esos equipos, podemos configurar el display. ¿Ok? Podemos modificar las recetas. ¿No? Y este equipo, por ejemplo, tiene unas patentes bien interesantes. La primera patente se llama Washable Box, que es la caja de cocción, la cámara de cocción, que se puede retirar completamente afuera para limpiarla y que el equipo quede absolutamente limpio y no tenga ninguna suciedad hasta adentro. Con eso, ¿qué hacemos? Prolongamos la vida del equipo. ¿Ok? Y la segunda se llama Ora Color System, que lo que hace es filtrar todos los vapores y todos los humos que se generen dentro de la cámara y botar aire limpio. Entonces, no necesita... Sí, por ejemplo, si estoy cocinando un pescado que... No huele a nada. Yo puedo tener aquí gente sentada y no va a sentir olor a pescado. Claro, porque lo que va a hacer es, va a filtrar todo eso y lo va a botar como aire limpio. Ah, ok. Y son equipos que son countertop, lo puedo poner sobre cualquier superficie y trabajar. Muy bien. Bueno, Mariano. Claro. Muchos éxitos. No, gracias.